La encarnación y a su ángel a la entrega para que canten la sal del infierno duele la reina y otra vez a Agustín y el rabal de su presencia y un palio para llevarla guardada como una perna y otra vez a Agustín que su casa es fortaleza y alcaza ante una hermosura que no hay quien pueda vencerla. La Virgen, la Virgen sabe esperar y Barcelona la espera y hemos de esperarla a todos para que a las calles vuelva que cuanto menos lo espere el viernes santo en verde estrella digan las calles del barrio que ya se acabó el vuelo. Que todos venga la Virgen, que el infierno nos requiera, la Virgen sabe esperar y el infierno nos espera y Barcelona es el cielo donde amanece y se acuesta en un guerrillo y se esconde la luz al que la contienta. La Virgen sabe esperar y Barcelona la espera y cuanto menos lo espere Barcelona te la encuentra y en su luz y en su clara y en su sumir de leyenda como vuelve a nuestros ojos lo que perdimos se encuentra en el baral de la mirada y la verdad que se acerca. Y ese tiempo en que no estuvo será la impaciencia eterna pero la vez que ella salga cuando expresan lo que quiera y la con el corazón y con el alma nos espera. Yo estoy unido porque soy y soy porque aquí está ella por las calles de su barrio y aquí está ella por las calles de su barrio que pasa la vaca de su barrio que pasa la vaca de su barrio.